escasez de alimentos de agua luz gasolina internet y un sistema que todo lo quiere acaparar tienen a venezuela en la bancarrota desafortunadamente cuando se compara la realidad de venezuela con lo que ocurre en cuba hay más semejanzas que diferencias él es carlos valero diputado de la asamblea nacional en venezuela y se suma las miles de personas que aseguran que este país está a punto de convertirse en una segunda cuba pero antes de contarte más detalles sobre esta afirmación te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que puedas enterarte cuando publicamos nuestro contenido de impacto que venezuela está cerca de ser una cuba para algunos esto podría estar lejos de la realidad pero para otros a pesar de las crisis constantes la situación todavía puede empeorar para los más de 30 millones de venezolanos según carlos enrique valero diputado de la asamblea nacional en venezuela politólogo con maestría en políticas públicas hay muchas similitudes entre cuba y venezuela comencemos por algo tan terrible como el tema de los balseros comenzando la era de los 90 veíamos noticias todos los días y muy tristes bueno de que grupos de cubanos intentaban salir de la isla en unas balsas una cosa horrible nosotros los venezolanos que en aquel momento éramos una de las democracias más consolidadas de américa uno también habría que decirlo de los países más ricos del mundo nunca imaginamos que hoy eso podría estar ocurriendo en nuestro país según el diputado hasta la fecha están desaparecidos más de 100 compatriotas que han intentado huir por una de las rutas más peligrosas por las que optan los venezolanos desesperados que quieren llegar a trinidad y tobago que se encuentra a 137 kilómetros de distancia del estado de sucre distancia similar a la que hay entre la florida y cuba vimos la última tragedia que ocurrió en guiria cuerpos de hermanos venezolanos comidos por los peces eso es algo terrible y eso está ocurriendo aunque el régimen se ha lavado las manos con esta tragedia y no reconoce ser el causante de la migración masiva de su pueblo es más hasta la esposa de nicolás maduro silia flores intenta vender un papel distinto del régimen a pocos días de finalizar el año continuamos reencontrando a las familias venezolanas a través del plan vuelta a la patria pero la perspectiva de quienes no hacen parte de los privilegiados cercanos a maduro difieren de la primera dama en venezuela efectivamente el presidente nicolás maduro queriendo copiar el modelo cubano en cuanto a la imposición de un partido único en cuanto a la imposición de un pensamiento y por supuesto con un sentido autoritario brutal e intentan destruir el país para reinar sobre las cenizas esa es la verdad un país que se encuentra en crisis los venezolanos son sometidos a racionamientos de alimentos como sucede en cuba el 12 de julio de 1963 el líder cubano fidel castro implementó en la isla la libreta de abastecimiento es decir una cartilla con la que se regula la venta y entrega mensualmente de productos que el gobierno asigna a cada ciudadano en el caso de venezuela el 6 de marzo de 2015 el presidente nicolás maduro anunció la definitiva puesta en funcionamiento del sistema biométrico de abastecimiento a través de la huella el régimen sabe todo y cada persona queda limitada a adquirir semanalmente cantidades controladas de productos sí como si esto no fuera suficiente los venezolanos opositores están siendo perseguidos algo así como si no estás con el régimen estás contra él y maduro hace de todo para que los presos políticos sus familiares quienes quieren hablar o denunciar sean maltratados torturados e incluso asesinados lo mismo que sucedía en la isla comunista pues desde la llegada de la revolución cubana constantemente se daban a conocer abusos encarcelamientos amenazas y otras formas de hostigamiento contra los disidentes quienes han sido acusados de ser un peligro para la sociedad así las cosas si maduro no ha implementado más abusos en su país como en la isla cubana está muy cerca de hacerlo todo puede ser cuestión de tiempo y tú qué opinas de venezuela está cerca de hacer una segunda cuba déjanos tus comentarios debajo de este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal gracias